¡Papá, ¿qué estás haciendo? Rogar a seres que no conozco que presionen a un gobierno con mejores cosas que hacer para que castigue a quien no tuvo mala intención al hacer algo que nadie vio. ¡Eso hallo! En plena era de la información, esto parece la Inquisición. ¡Se polariza la sociedad y surge el ofendido profesional! Descontextualizando y con el mazo dando aparecen los putos flanders en todos los bandos. Con su pobre vara, la azotan en la cara, la libertad de la expresión dejó de ser sagrada. No diferencian realidad de ficción, hipocresía y manipulación. Lo de debatir nunca ha sido su fuerte, insulta y prejunta al que piensa diferente. En este momento hay turbas de linchamiento con carácter muy violento, atacando sin piedad. La ira les domina, me fascina su piel fina. Así como ellos lo opinan, ¿por dónde señalarán? Me parece que esta gente es muy contraproducente para todas las ideas que intentan defender. ¡Apocalipsis! 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 ¡Flandest! Tú también lo harás en la hoguera militar. ¡Hola, holita, vecinito! Eso que haces no es delito, pero a mí me ofende, así que debería serlo. Digo por las buenas, para evitar problemas, censura tus ideas, o pronto vas a arder. Queman en la hoguera y no vuelven el acoso, el gran hermano debe de estar orgulloso. ¡Apocalipsis, frances! ¡Apocalipsis, frances! ¡Apocalipsis, frances! ¡Apocalipsis! ¡Tú también arderás! En la hoguera digital. En la hoguera digital. Y los medios les apora para obtener más gris. No te los tomes a broma, pronto vendrán a votir. Oféndete, si eres gilipollas. Oféndete, pero déjanos en paz. Censura el arte, censura el humor. Los putos Flanders son un tumor. ¡Papá! ¡Has matado al zombi de Flanders! ¿Era un zombi? ¡Papá! 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 ¡ Gracias por ver el video.